bienvenido a mi canal como es 2013 estoy haciendo una lámpara para una cámara fotográfica o filmadora para poder este grabar bien con nitidez en la noche entonces para ello he comprado una varilla de leds que vienen así entonces era más largo pero ya le corte para poder hacer acá hacerlo en una forma cuadrada porque acá viene una forma larga y está en serie acá están ya en paralelo entonces de acá le cortado con una tijera porque es una lámina delgada y y de ahí esté he conectado con la pistola de soldados porque acá tiene terminales en cada cada parte acá por ejemplo de acá acá tiene también para soldar pero como no está cortado está directo entonces hay pasos de fluido eléctrico hasta el otro extremo solamente los soldados las partes este en los terminales está aquí indicado negativo positivo negativo positivo negativo positivo entonces todos los positivos se unen y los negativos se unen de igual manera acá a este lado todos los negativos se unen y los positivos de esta forma está instalado en forma paralela ahora para este proyecto también vamos a usar las baterías de celular ya que los celulares antiguos ya quedaban desuso conexiones de estas baterías está en serie está en serie está en serieado mira porque para aumentar el voltaje porque si le ponen paralelo va a disminuir el voltaje o va a ser igual de 3.7 que tiene cada batería va a ser igual pero que aumenta aumenta el amperaje o el bateaje en este caso hemos disminuido el amperaje y el bateaje pero hemos aumentado el voltaje bien entonces como ya está instalado esto vamos a hacer una prueba para ver si ya funciona porque hemos conectado ahí entonces vemos que está funcionando la batería está funcionando los leds entonces está operativo ahora esto sacando ya de acá del robot y vamos a ponerlo en esta caja esta caja esta caja era de un transformador de 220 a 12 voltios y le he sacado el transformador le he sacado todos los elementos que van ahí y vamos a usar poniendo las baterías aquí van a ir las baterías acá y luego vamos a poner un switch para apagar y prender y un jack para cargar la batería porque son baterías recargables entonces vamos a conectar aquí y luego vamos a cargar en caso que se acabe la carga y este para apagar y prender para que no se quede cargado y este es el cable de UCB para cargar la batería en este caso yo lo meto acá cuando ya está instalado y este va a la computadora para cargar bien entonces hasta ahí ya está hecho el trabajo ahora vamos a colocar en esta caja poniendo la batería y poniendo los el switch y también el jack seguimos con el proyecto de la lámpara y con la ayuda del robot seguimos avanzando acá ya le coloque este es el jack y también he hecho un agujero para colocar el switch para apagar y prender y acá para colocar un jack que será para cargar la batería la batería que se va a poner es una batería recargable de celular ya están las baterías y están seriadas la conexión hoy voy a soldar voy a soldar aquí en los switch y en el jack empezaremos a soldar y para ello vamos a necesitar la soldadura y el ácido muy bien ya está instalado el switch este es el switch para apagar y prender vamos a comprobar cómo está la instalación bien está ok ahora vamos a colocar en la caja empezando con la batería bien seguimos con lo hoy tenemos que colocar una tuerca que va a ir acá instalado para poder este colocar esto que va a ser para preparador entonces tenemos que instalar ahí para ello vamos a hacer un hueco puede ser con la pistola como es plástico se derrite muy bien ya hemos colocado el la tuerca aquí porque este va a ir con una con un brazo de metal para poder hacer funcionar esta es la tuerca que va a ajustar y que va a ir colocado acá y que va a ir colocado acá para poder este poner el brazo ya estamos llegando a la parte final de de la lámpara y ya está también el perno la tuerca y el perno que va a ir conectado acá y esto va a ir acá un este un pedazo de metal para al otro lado conectarse a la a la cámara entonces este lo que nos falta ahora es poner nada más ya este la mica porque la mica va a ir acá esta es la mica y está listo cortado también y lo es y listo vamos a pegarlo acá y sale de esta manera así llegamos a la parte final ya del trabajo del proyecto hemos terminado ya la lámpara acá podemos ver la batería todas las instalaciones y también ya listo para conectar acá pegarlo de esta manera y vamos a este tapar estos que están aquí de color en color negro y lo vamos a hacer con una cinta 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 de aislante así de esta manera bueno así llegamos a la parte final del proyecto ya está todo terminado como ustedes pueden ver perno esto para sujetarlo y también está operativo funcionando como ustedes pueden ver ya el robot nos ha ayudado en todo esto pues él puede podemos ver ahí ahí está muy bien eso es todo por hoy amigos nos ha ayudado a la la